Hola, muy bien, ¿y tú? Estamos ya en los minutos finales de tu reinado, ¿qué es lo que sientes en este momento? Emoción, siento emoción, estoy contenta, estoy feliz de ver que todo el año ha valido la pena de una manera increíble, he aprendido, he viajado, he conocido, he convivido con personas increíbles, he representado a mi país, a las mujeres latinas, de verdad que ha sido un sueño esto para mí y estoy feliz de poder irme con una gran sonrisa. ¿Ya lloraste o no vas a llorar todavía o no has llorado? Ya hemos llorado, tenemos como un mes llorando todos en la oficina, llegaba y todos llorábamos y bueno, una cosa que no te puedo explicar. Cuéntame de Miss Panamá, ¿has visto a Miss Panamá este año? ¿Qué te parece? Me encanta, me encanta Miss Panamá, yo lo voy a mencionar en otra entrevista, ella lo ha hecho excelente, creo que es una de las candidatas fuertes, creo que es una de las candidatas que va a llegar muy bien este año y bueno, ¿qué te puedo decir? Esperemos el resultado de esta noche, pero a mí Miss Panamá me fascina, es muy linda. Muchas gracias, un placer, ha sido una reina maravillosa. Muchas gracias, muchas gracias y adoro Panamá.